Otri El Clímax de Chocolate Creo que no quería acostarse conmigo Quería... Cocinar conmigo Eso El gran huevo americano Yema cual mantequilla Clara sin sabor Ian era la yema Intrigante Culpable Millonario Ben era la Clara Musculoso Sólido Práctico Ay, Audrey ¿Sí? Sí cocinas Te dije Sí, pero no te creen ¿Por qué? ¿Alguien le cree a alguien hoy en día? Me gusta como cocinas Lento Sientes todo antes de hacerlo Estántrico 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 Clásico Todo lo que tenemos en el canal ahora Es como... Porno barato Temperamental Medio satisfactorio Rápido Pero tu paladar Virgenal Sin pretensiones Cuando te veo comer Cuando te veo comer Pienso y siento que estoy observando algo grandioso Es... Loco Lo que digo es... Quédate conmigo y... No prepararás comida Para otros programas Es... Muy gracioso Creí que íbamos Lo hicimos Te extrañé anoche Hueles a tocino Quiero terminar ¿Qué? Quiero terminar, Ben Te vi con esa chica Espera, esa... Es mi amiga Ya te había dicho que cenaría con mi amiga ¿Por qué no dijiste nada? Ni siquiera importa Nosotros... No vibramos como locos No... No compartimos intereses Nosotros... Yo no... ¿Y qué quieres que haga? ¿Crees que tú no te desconectas? ¿Eso qué? Estás ocupada... Comprando cosas orgánicas O... O comiendo O... O escribiendo sobre sal de grano Sí ¿No tienes tiempo de cambiar las sábanas O bañarte conmigo? Por favor, no es... No, por favor, nada ¿Qué es lo que quieres que haga, Audrey? ¿Preparar platillos con mi popó? Yo sé qué pasa Sé qué día es mañana Mañana es 5 de septiembre Oye, ya basta Tenemos que hablar de esto ¡Basta! ¡Tenemos que hablar de esto! ¿Eh? ¿Quieres terminar conmigo? Perfecto, terminemos ¡Ya hazlo! Terminarás con otro En cuanto se acerque Lamento lo que le pasó a tu mamá Pero no importa cuánto cocines Ella no volverá Tenía razón Lo dejaba él O dejaba el pasado que él conocía La extrañaba Lo extrañaría él Pero había masa que mezclar Y un desayuno que preparar Váyanse sentimientos Váyanse Panadero, ven acá Quiero un pastel De verdad Revuelve, revuelve Ponlo en el sartén El pastel ya quedó Váyanse Que les chains Váyanse Me laden Me laden Ella no Pa Todas Todas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.